¿Sabías que en 1990 Judas Priest fue demandado por una canción que salió en 1978? Así es, 12 años antes de la demanda, es bastante ridículo. Y más ridículo es que es un cover, ni siquiera es una canción de ellos. Se trata de la canción Better By You, Better Than Me. Debido a esta canción, Judas Priest fue demandado por padres de familia que decían que tenía mensajes subliminales y por eso se suicidaron dos jóvenes. Le echaron la culpa a esta canción. Y un dato extra es que cuando estaban en la corte, porque esto se llevó a la corte, hubo un juicio, Ruff Halford tuvo que cantar la canción a acapella ante el tribunal. ¿Sabías que el nombre Metallica no fue idea de ninguno de los integrantes de la banda? El nombre del grupo fue idea de un amigo de Lars llamado Ron Quintana quien tenía en mente Metalmania y Metallica como posibles nombres para su nueva revista. A Lars le gustó tanto el nombre de Metallica que rápidamente le recomendó a Quintana que llamara Metalmania a su revista. Así la banda de Lars y James tomó el nombre de Metallica. ¿Por qué el Black Metal se llama Black Metal? El origen del género hay que situarlo en varios lugares. Pero fue Venom quien con su segundo disco del año 1982 titulado Black Metal dieron el nombre al género y supuso una gran influencia para la creación del Black Metal tanto por letra y estética. Aunque no es un álbum de Black Metal pues presenta un sonido completamente propio de la nueva ola del Heavy Metal británico pero en la más sucia y agresiva de sus versiones. Además de la gran influencia que tuvo Venom sobre el Black Metal también influenció en gran medida a la creación del Thrash Metal. Estas son tres portadas del metal que fueron censuradas. Primero tenemos a Slayer con su álbum Christ Illusion donde en la portada del álbum se puede ver a un Jesucristo mutilado rodeado de cadáveres. Varios grupos de cristianos se sintieron ofendidos. Joseph Díaz, miembro del grupo cristiano secular de la ciudad de Mumbai en India se opuso firmemente a la portada original y lo denunció a la policía de dicha ciudad. Finalmente el álbum fue prohibido en la India y el 11 de octubre de 2006 se anunció que todos los ejemplares del disco en este país fueron destruidos. Después tenemos a Marduk con el álbum Fuck Me Jesus donde se observa a una chica desnuda introduciéndose un crucifijo ya sabrán por dónde. Esto le molestó a muchos grupos religiosos y el álbum fue prohibido en 7 países. Por último pongo a Mayhem porque ya me lo habían pedido mucho y la verdad no quería incluirlo porque Down of the Black Hearts no es un álbum de estudio en sí, sino una recopilación de canciones en vivo. En la portada se observa el cadáver del vocalista D tras su suicidio en abril de 1991. La fotografía fue tomada por el guitarrista Euronymous tras descubrir el cuerpo sin vida de su compañero. ¿Sabías que Metallica por poco tiene otro vocalista? A principios de los años 80's Metallica le ofreció a John Bush, vocalista de Armored Sane, ser el vocalista de Metallica, ya que en este momento el joven James Hetfield se sentía inseguro sobre sus habilidades para el canto, pero John rechazó la oferta ya que quería seguir concentrado en su banda. ¿Sabías que Cannibal Corpse apareció en la película Ace Ventura de 1994 interpretando su canción Hammer Smashed Face? Jim Carrey, que fue el protagonista de la película, insistió en que aparecieran porque dijo que se trata de su banda favorita. ¿Sabías que Kerry King de Slayer tocó en los primeros shows de Megadeth como segundo guitarrista? Así es, el 15, 18 y 19 de febrero de 1984. Un loro que canta metal. Así es, estamos hablando de un pájaro. Se trata de Waldo, un loro gris que es vocalista de la banda de Death Metal Hate Big, proveniente de Sudáfrica. No sé cómo rayos es que le dicen a Waldo, oye, canta o esto. Probablemente las canciones pues no tienen una estructura vocal, sino que simplemente pues graban la música y le ponen un micrófono y cualquier cosa que dice pues termina siendo parte de la canción final. ¿Sabías que Rob Halford, vocalista de Judas Priest, fue vocalista de Black Sabbath por unos días? En 1992 Black Sabbath se encontraba en la gira de su álbum The Humanizer y en sus dos últimas fechas coincidieron con su ex vocalista Ozzy Osbourne, por lo que se les pidió tocar antes que Ozzy. Tony y Gizzer aceptaron, pero Ronnie James Dio se negó de inmediato a cantar, por lo que se le pidió a Halford sustituirlo. Así que desde el 13 hasta el 20 de noviembre de 1992, Rob Halford se convirtió en el vocalista de Black Sabbath. Esta es una de las portadas de un álbum más polémicas de la historia y es de la banda Scorpions. Se trata del álbum Virgin Killer de 1976, en el que se puede observar una niña de aproximadamente 10 años desnuda, así es como lo estás escuchando, se dice que esto fue idea del productor y lo hizo sin el consentimiento de la banda. Mandó a decorar una guitarra con su propia sangre. Se trata de Gary Holt, guitarrista de Exodus y Slayer, quien mandó a decorar una guitarra ESP con su propia sangre. El encargado de hacer dicho trabajo fue el artista Vincent Castiglia. ¿Sabías que Marilyn Manson se quitó costillas? Nah, realmente este es un mito que dice que Marilyn Manson se quitó costillas para hacerse autofelaciones. No tengo idea de dónde salió este mito, pero tal vez te decepcione escuchar que este mito es falso, aunque si te decepciona, algo no está bien en ti, bro. Me pregunto quién habrá inventado este mito. ¿Sabías que en el año 2015 se creó una banda inspirada en Ned Flanders? Así es, estamos hablando de Ned Flanders, personaje de los Simpsons, quien inspiró a esta banda que lleva el nombre Ockili Dockili, fundada en el año 2015 en Arizona, Estados Unidos. Probablemente ya lo sabías o probablemente no, no lo sé. ¿Qué opinas? Metallica pudo llamarse diferente. Antes de llevar el nombre Metallica, la banda tenía varias opciones de nombre, como Blister, Red Bed, Grindr, entre otros. ¿Crees que Metallica sería igual de exitoso con otro nombre? El bajista que perdió algunos dientes en un concierto porque un guardia de seguridad lo atacó. Se trata de Mike Dearn, bajista de Green Day. Esto sucedió cuando la banda participó en el Woodstock de 1994. La banda se encontraba tocando y 15 minutos después de que su set comenzara pasó algo inesperado. A alguien se le ocurrió lanzar lodo al escenario y todo el mundo comenzó a hacerlo. El concierto se había convertido en un bombardeo hacia la banda. Aunque los miembros del staff intentaron detener los proyectiles de lodo con una lona, no fue suficiente para evitar que estos impactaran contra los miembros de la banda. Los miembros de Green Day estaban completamente llenos de lodo, pero ellos se lo tomaban a risa y seguían tocando. Pero pasó algo inesperado. Algunas personas del público decidieron invadir el escenario y fue aquí cuando los guardias de seguridad empezaron a utilizar la fuerza contra estas personas. Lamentablemente Mike Dearn, bajista de la banda, fue confundido por una de estas personas por un guardia de seguridad que sin dudarlo terminó rompiéndole algunos dientes. La palabra grunge viene de la palabra grungy o como se pronuncie eso, que se traduce como sucio. Realmente no es tan complicado de comprender. Y se referían de esta manera a ese género porque era bastante sucio, era bastante simplificado y no llevaba solos de guitarras exagerados. Era sencillo, vaya, y con distorsiones. Es por eso que grunge, de sucio, porque se tocaba de una manera sucia. ¿Sabías que Keanu Reeves, además de ser un actor famoso, fundó una banda de grunge en 1991 llamada Dogstar, en la cual tocaba el bajo? Lanzaron dos álbumes de estudio, uno en 1996 y el otro en el año 2000. El álbum más caro de la historia. Se trata del álbum Chinese Democracy, que fue el sexto álbum de estudio de la banda de rock Guns N' Roses, lanzado en 2008, después de 14 años de trabajo y un costo estimado de 13 millones de dólares. El álbum fue muy esperado y recibió críticas mixtas. Es el primer disco con canciones originales de la banda desde 1991 y es el primer álbum con solo Axl Rose como miembro original. Supuestamente se tardó tanto en salir por la búsqueda de perfección de Axl Rose. ¿A ti te gusta este álbum o no?